¡Suscríbete al canal! Y agradecer por supuesto a Pinturas Eternas. Quiero mostrarle realmente este color es un color que se viene con todo. Se viene con todo. Bueno, el amarillo, viste amarillo medio en este caso, bien brillante, muy lindo, está de última moda y aparte el tema de la botánica. Esta cajonera ustedes la pueden hacer con estos colores divinos y además tú el tema de la botánica que lo puedes hacer con stencil o a mano alzada. Está bueno. Te voy a sorprender, voy a pintar a mano alzada. Tomá vos. Bueno, y además vamos a mostrar todos los productos. ¿Qué vamos a usar hoy? Acá estamos viendo. Y lo que vamos a usar son las bases acrílicas que te sirven para grandes superficies. Porque bueno, la idea de esto es representar un mueble, ahora estamos todas con el reciclado. Los acrílicos, el glaseador, que con el glaseador vamos a poder hacer el efecto acuarelado porque viste que las hojas están como así media difusa, no hace falta ser un experto para poder pintarlas. Y bueno, el barniz poliuretánico que al ser un mueble es que tenemos con mayor resistencia. Pero está bueno el barniz poliuretánico porque podés después pasarle un trapito húmedo a algo. Sí, sí, mira, yo acá te traje una cajonera pero podemos hacerlo en una mesa, en las bandejas. Yo siempre recomiendo el poliuretánico porque aparte es un barniz al agua, seca muy rápido. Bueno, ustedes saben que pueden entrar a pinturaseternas.com.ar. Esa página que tiene, es impresionante todo lo que tiene. Esa página, en el Facebook, la comunidad donde subimos todos los trabajos, en YouTube donde están todos nuestros videos. Y el WhatsApp famoso. Y el WhatsApp, el WhatsApp, que estamos todas a fula. Así que están todas a fula, así que nos podemos esperar. Un beso grande a Teri. Gracias, gracias. También, vamos a decir, la zona donde estás. Sí, en Zona Sur, en Florencia Varela. Ahora somos Artística Trampa Curiosos. Trampa Curiosos, así que bueno, un beso grande también para todos ustedes y vamos al paso a paso. Por favor. Vamos. Bueno, vamos a comenzar pintando el cuerpo de la cajonera. Lo que voy a usar es la base acrílica y lo voy a estar utilizando con rodillo. Entonces, lo que hago es poner en un pequeño platito a donde yo pueda trabajar cómodamente con el rodillo. Fijate que la pintura tiene la consistencia justa para no tener que diluirla y que sea bien cubritiva. Bueno, ahora comenzamos con los cajones. Entonces, sigo con la base acrílica amarilla para todo lo que es dentro y costado del cajón. Entonces, ahí, bien sencillo, con una mano vas a notar que es suficiente. Después que le pasamos la primera mano, que va a ser suficiente, una vez que se secó, le vamos a pasar una lija bien suave, una lija blanca de silice, 240 puede ser, número 240, porque solamente lo que hacemos es suavizar. Lo que vamos a hacer ahora es usar la base acrílica blanca, blanco titanio, para pintar el frente, que ahí lo vamos a decorar con las hojas botánicas. Cambio de rodillito, lo hago girar y ves que la superficie me queda bien blanca, con una sola mano. Una vez que quedó parejo, secamos, suavizamos y comenzamos con las hojas. Una vez que ya hemos secado, le vamos a pasar, esta es la lija, la lija blanquita, 240, vas a suavizar, porque esto es importante que suavicemos antes de comenzar a pintar, para que después el pincel corra mucho más fácil. En este caso, yo me ayudé con un stencil que lo uso solamente para calcar el contorno, pero fíjate que apenas algunas marquitas, nada más, podés hacerlo así o podés hacerlo con papel de calcar, como lo hacíamos cuando éramos chicas, cuando íbamos a la escuela. Ahora, vos transferís tus hojas como te resulta mucho más práctico. Yo voy a solamente dibujar esta, fíjate que me ayudé con el stencil, y las demás las vamos a hacer a mano alzada. Vamos a comenzar con un pincelito chato, y lo que hice es utilizar diferentes verdes, verde manzana, verde bambú y amarillo. Vamos a comenzar con el verde manzana. Ya lo coloqué acá en el plato, y en el medio lo que hice fue colocar glaciador. El glaciador lo que me permite es que el acrílico quede más traslúcido y acuarelado, que es lo que necesito para hacer esta técnica. Cargo bastante glaciador y mancho, cargo el pincel. Y lo vas a apoyar de costado, ahí, suavecito. Es muy fácil, fíjate que las hojas no tienen que tener líneas rectas. Puedo jugar batiendo el pincel, como quien dice, ahí, enjuago, seco. Y ahora, en este caso, solamente voy a cargar acrílico y glaciador en una punta. La parte que no tiene el acrílico la dejo hacia adentro. ¿Para qué? Para lograr un degradé de color. Y fíjate que sigo como batiendo el pincel. Puede ser para principiantes, chicas, no tengan miedo en esto. Cargo solamente la punta y es lo que voy a apoyar en la nervadura. Si veo, ¿ves? Ahí el pincel no me estaría pintando. Me falta acrílico o me falta glaciador. Mojo en el glaciador, mojo en el acrílico y retomo la pincelada. Si quiero acá, solamente en algunos puntitos intensifico con el acrílico puro, con el color. Si noto que acá quedó muy blanco y yo quiero más aguadito, agarro, ¿ves? Agarro glaciador acrílico. Apenas manchado. Y con otro pincel voy a retirar para trabajar con los claros oscuros. Y seguimos trabajando con el glaciador. En este caso, un pincel redondo. Y diferentes verdes. Los tres verdes que usamos más el amarillo. Entonces, se va a mezclar en las pinceladas que vamos a estar haciendo. Fíjate que solamente apoyo el pincel. Y esta mixtura de colores hace que el proyecto quede como más definido y más vivo. Para terminar, lo que hice fue a los tiradores de madera que tenemos, los pintamos de amarillo, con el acrílico amarillo. Y lo que hice también con otros tiradores más grandes, también los pinté de amarillo. Y esto lo usé para darle un poco de altura al mueble. Entonces, también los pintamos de amarillo y después los pegamos con una cola blanca. Bueno, y ahora para terminar, lo que hacemos es barnizarlo con el barniz poliuretánico. Es uno de los barnices más duros que tenemos. Es ideal para este tipo de muebles porque te va a permitir después poder limpiar el mueble. No se va a rayar y con el uso va a tener más vida el proyecto que hicimos. Creo que no me queda nada, solamente recordarte de que visites nuestras redes, nuestras páginas en Pinturas Eternas. Nos encontrás en todos lados. ¡Gracias!